bienvenidos al canal dulce aroma les habla Consuelo Radeford desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer unos bellísimos jaboncitos en forma de macarrón de las galletitas de macarrón y muy fáciles de hacer también usé purpurina escarcha o glita de grado cosmético y usé un aroma de jazmín como me lo pidió mi cliente este es el molde que usé un molde para hacer seis unidades a la vez que eso es buenísimo y recomendable porque pues nos evita nos ahorra tiempo y nos puede dar un mejor margen de ganancia pero aquí ya derretí mi base de glicerina blanca en el horno microondas agregue el aroma de jazmín y pueden colocar si quieren un poquito de coco betaina para que el jabón quede un poco más espumoso yo lo agregue yo hago agregó un poquito un chorrito de coco betaina y eso hace que mi glicerina quede el jabón de glicerina haga mucha más espuma pero eso es opcional no necesita usarlo si usted no quiere en moldar hemos y dejaremos secar por unos minutos mientras tanto vamos a hacer las decoraciones o las inclusiones que son unas rositas muy pequeñas con hojitas hecho para invitarles y contarles a que vean unas historias que voy a estar subiendo historias de unas jaboneras y pues bueno ayer subí el primer capítulo de una historia muy interesante y pues es un vídeo donde estoy haciendo un jabón y estoy contando una historia entonces pues les dejo el link en la cajita de descripción y en los comentarios para que lo puedan ver y bueno y qué rico que me manden sus historias y yo también las pueda contar vídeo les cuento que ahora vamos a hacer las decoraciones vamos a usar base de glicerina y vamos a usar un molde de rosas o florecitas pequeño estos moldes son buenísimos estos moldes son bastante útiles uno piensa pero para qué compro un molde así de pequeño y les cuento que son buenísimos yo los he usado para decorar una cantidad de jabones y hacen una diferencia enorme en un jabón que podría ser muy sencillo entonces vamos a diluir polvo colorante mica rosa y vamos a hacer unas florecitas pequeñas como las decoraciones de nuestro jabón y les cuento un buen tip que es que cuando ustedes compren esta clase de moldes como estos moldes para hacer inclusiones pequeñas no es recomendable que compren un solo molde yo cometí ese error siempre la primera orden compraba uno pero bueno quería ver si funcionaban si eran buenos y si era lo que yo quería pero la verdad de ordenar siempre como 45 cuando voy a hacer órdenes como esta que tengo que hacer 100 unidades de este jabón citó y pues para que me dé un buen margen de ganancia pues si tengo muchos moldes derrito una base grande de de glicerina y en moldo varios a la vez y de esa manera pues voy a hacer un poco más de dinero ahorrando tiempo bueno y aquí ya están listos mis macarrones miren qué belleza de macarrones son absolutamente lindos quiero reiterarles que estos moldes son para repostería entonces normalmente uno los encuentra en las secciones de repostería pero yo los compré en timo les recomiendo que los busquen en timo porque en realidad buenísimos me llegaron rápido y tienen un efecto un detalle espectacular empezaremos pegando las florecitas o el detalle de decoración usando más base de glicerina blanca como pegamento y bueno aprovecho para invitarlos a unos grupos en facebook fantásticos donde ustedes conocerán jaboneros alrededor del mundo y también van a enriquecerse muchísimo cada día acerca del jabón les dejo el link en la cajita de descripción y por favor no dejen de unirse a estos grupos que son excelentes con mucha paciencia vamos a empezar a unir o a pegar las decoraciones les cuento que yo hice las 100 unidades de los macarrones yo compré cinco moldes de estos de macarrones y entonces hice las todas las unidades en blanco y luego hice las flores entonces me tomó un poquito de tiempo las flores porque sólo tengo tres moldes de esos la primera vez ordené uno y luego ordené dos pero creo que la próxima vez voy a ordenar más porque para la capacidad de este macarrón la florecita era pequeña entonces no podía usar sino dos dos o tres florecitas de cada molde entonces me demoré un poco haciendo esto pero bueno uno tiene con la experiencia yo aprendido que yo ahora no quiero demorarme tres días haciendo una orden para ganarme 100 dólares o 200 dólares no hago eso porque pierdo mi tiempo y mi trabajo vale mucho y yo lo hago con mucho amor y mucha dedicación y le pongo los mejores materiales ingredientes entonces he aprendido que tengo que valorar mi tiempo y mi trabajo entonces yo trato de hacerlo todo en horas limitadas que me pueda ganar por lo menos 50 dólares la hora y si no no me sirve les cuento que hoy es un día de invierno bueno bueno estamos en invierno aquí en new zealand yo estoy al otro lado del mundo cerca australia y estamos en pleno invierno y hoy es un día de lluvia lluvias torrenciales entonces creo que se siente o se escucha en el background del vídeo las lluvias les pido disculpas y eso distrae un poquito el sonido pero es la lluvia bueno miren así van quedando nuestros macarrones hermosos bien lindos bien decorativos y luego pues la parte final es simplemente agarrar un pincelito con la escarcha la purpurina la gluta y pasarles alrededor una lluvia de escarcha y quedan súper lindos súper lindos los jaboncitos ideales para un recuerdo de boda algo diferente inusual y demasiado tierno delicado y también elegante espero que este proyecto les sirva lo puedan recrear en sus emprendimientos cualquier duda que tengan por favor no olviden escribirme un mensajito que que cuando yo tenga tiempo les puedo responder y bueno y también aprovecho para que vean para mostrarle las fotos con detalle con una mejor luz y puedan apreciar estos lindos jabones y los puedan recrear y sea una idea para sus emprendimientos por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinter no olvide suscribirse a nuestro canal que de esa manera usted estará recibiendo una notificación informándole el día que subimos nuestro vídeo y les cuento que la próxima semana vengo con la segunda parte de la historia no se la pierdan chao hola amigos soy consuelo radefer de dulce aroma soy la persona que está detrás de estos vídeos estas manos son las que hacen esos jabones que ustedes ven cada semana en mi canal si ustedes les gustan mis vídeos y los 5 los encuentran enriquecedores por favor suscríbase a mi canal déjenme un mensaje un like en mi canal que de esa manera usted me estaría colaborando muchísimo muchísimo para seguir con esta misión cada semana y yo vengo con nuevas técnicas de saponificado en frío saponificado en caliente jabón de glicerina bombas efervescentes champú sólido y acondicionadores entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinterest y no se pierdan mi siguiente vídeo que es fantástico chao